Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los origa. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Carlos, muy buenas noches. Queremos celebrar contigo esta bonita serenata de parte de Tus Hijos. Cuanto María Juvenil Primera Clase. Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despiertes de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Y que se escuche fuerte el aplauso para Carlos Muy buenas noches Somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Con placer estar esta bonita noche con ustedes ¿Y dónde se encuentra el cumpleañero? Buscando un atuendo más Este bonito homenaje Va de parte de Tus Hijos con muchísimo cariño Y ahora le queda bonito con el sombrero ¡Epa! Ay, pero... Eso... Eso... Suena el reglito de Mariachi Si piquen Y me acompaño Marmitas Cha, 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 cha Y que lo cumplan feliz Y que lo vuelva a cumplir Y que lo sigas cumpliendo Hasta el año 10 Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Y ahorita les salva suerte ¡Ay, vamos a tomar una canción! ¿Por qué? Porque te la promoción Y tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que te felicitamos Y que sigas cumpliendo mucho más Que la religión la tiene que cuidar Que te mi cariño Que te da la vida Y que lo cumplan feliz Que somos todos en nuestro amor Que nos corramos Y muy felicitamos Que somos todos en nuestro amor Que a mi cariño llegamos aquí A partir de esa grande Felición de mamá Felición de papá Felición de mamá Felición de papá Mil felicitaciones Que me invas a muchos más Que la virgen te cuida Y hombre Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que te cuide bastante Y yo de mi amor Que te cuide bastante Que te cuide bastante Un aplauso para nuestro Homenajeado de la noche Carlos, esta bonita serenata De parte de tus hijos Esperamos que la disfrutes De principio a fin Todas las canciones Han sido especialmente elegidas Para ti Y para el rey de la casa Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar No nos escucho Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Y un aplauso por favor Para el rey de la casa Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Almarita Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Y el aplauso por favor Para nuestro compañero de esta noche Y bueno, antes de continuar Unas palabritas del hijo mayor ¿Dónde se encuentra? Ah, ahí Bueno, el que le sigue Primero las damas Primero las damas Pues que Que mi Dios me lo bendiga mucho Que me le dé muchos años más Junto de nosotros Que me le dé mucha salud Y gracias a todos Este homenaje es para De parte de todos De Orlando Que no puedo estar Porque está trabajando De Patrita, de mío De mi mamá Y queremos Pues con esto Indicarle O sea Saber Todo lo que lo queremos Todo lo que Representaste para nosotros A pesar de que Usted nunca tuvo una figura De papá De mamá Y siempre nos dio todo Mucho amor Y muchas bendiciones Gracias No se re Y rectifique eso Y yo tuve una figura De parte mía O sea, ya no tuvo El papá Pero a ellos Les va a mostrar Muchas gracias Por favor El aplauso Para estos Grandes hijos Seguimos con bonitas canciones Vamos a dejarles Suenale bonita Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto venir andando Yo, yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Este creció Este creció con el siglo Contra mí Y mi noticia Yo, yo lo miro desde lejos Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas leído Tu amor Perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Y el aplauso Por favor Para Carlos Seguimos Seguimos con bonitas canciones Para el Padre Excelente Suenale bonito Suenale bonito Se van perdiendo en el tiempo mis años Se van quedando muy lejos Ya no me toma mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niña Cuando una estrella deslaba Cómo recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio primero Con que lentitud avanzar Cómo quería ser grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre es muy fuerte Él es muy inteligente Él es mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pase Porque mi madre me ha dado muy lejos Y el Padre ya se abrió Se ha cubierto de ruas Jesús, 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 Dios, Señor del Señor, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, y mi amor, ¿qué se busca el pueblo? Cuando se acercan un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide, mientras tanto ven y dame el amor hoy, vamos a ver, a ver qué vas a decirme. ¿Se escucha bonito el aplauso una vez más para nuestro gran celebrado de la noche? Ahora sí, hemos venido directamente desde Guadalajara, México, solamente para complacerte. ¿Alguna canción en especial que desees escuchar si está dentro de nuestro repertorio con el mayor de los gustos en las escenas? De Vicente Fernández, de Antonio Aguilar, de José Luis, que le quiere dedicar la esposa, algo para la familia, algo para bailar. O nos vamos a ver, o algo de amor, pueden ser mujeres divinas, no se estorbo la ropa, lástima que seas ajena, mi querido Castellano. ¿Eso sí le sale? ¿A ver cuál? ¿Cuál sería? ¿El arcadero? ¿El arcadero? ¿La barca? ¿La barca? No, la vaca. ¿Sale? 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 ¿La barca? ¿Amore two or notas? ¿Sale? ¿Ay, amorete? Amorete. Ah, primero con el cascarrano. Después. Así nos pone el amor. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Qué es o que no es cascarrano? Sí, sí. Mi querido Casca Rabias, hoy te vengo a saludar Y reclamarte ese brazo que ha sido en tu regazo cuando salí a caminar Yo te llamo Casca Rabias, aunque a veces seas perdida Te lo digo con cariño como cuando éramos niños, bien lo sabes papá Y te adiós con la noche, en la aurora del mañana Abrar tu figura, recostada en la ventana Y te adiós con la vida, a rescalarme tus brazos Con su Padre querido, que Dios bendiga tus ganas Yo recuerdo cuando niños, nos ibas a castigar Me escondí atrás de la puerta, me perseguías por la huerta y también por el solar Han pasado tantos años y no olvidaré jamás Tus consejos, tus regaños que nunca me hicieron daño me guiaron de verdad Y te adiós con la noche, en la aurora del mañana Abrar tu figura, recostada en la ventana Y te adiós con la vida, en la aurora del mañana Por eso viejo querido, que Dios bendiga tus ganas ¡Alguien es el mejor amor eterno! ¡A ver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No volverán tus ojos al mirarme ni tus oídos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amor eterno. Pero, pero si es balada. Son mariachis. Y además jóvenes. Esto como el 2002 para acá. Como que pierde una estrella es una canción muy bonita para mí que sabe el cielo también. Ah, tú eres el padre. Como que pierde una estrella. Para él, sí. Cuidado con el niño. Te quiero. Lo digo como un lamento. Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero. Qué pena haberte perdido. Como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, quiero que se oiga mi llanto. Cómo me dolió perderte. Cómo me dolió perderte después de quererte tanto. Hoy, después de quererla tanto. Yo necesito darme consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando a yo. Y por favor, el aplauso para el cumpleañero. De esta manera, te despido. De esta manera, te despido, María Chihuahua y Primera Clase. Nos veremos en una nueva oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.